Música Que si ando bachado, que si no tengo sueños Pues sabré que yo sin duda me entrego Si es como si es como si Me amanezó, que es el sol Que pregúntame de mí, que platíame de ti Que busco pase el tiempo para mí Pero sabré que yo sin duda me entrego Cuéntame de mi interés Música 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 Música